Hola, somos el colectivo Pecky's Kitchen y en nuestro encuentro de hoy vamos a cocinarles una receta típica china. Se llama el pollo brillante. Ok, vamos a utilizar para nuestra receta de hoy. Dos libras de muslos de pollo, como pueden ver, media cucharada de salsa soya, aceite, un cuarto de tazas de cebollas verdes o cebollino, una cucharada de raíz del ginger, una cucharada y media de azúcar blanca, dos cucharadas de vinagre blanco, dos cucharadas y medias de salsa soy. Las menciono de nuevo porque vamos a utilizar estas dos medidas de salsa soy en diferentes ocasiones. Y por último, una cucharada de aceite de sésame. Bien, y ahora vamos a proceder con el pollo. Ya ha sido previamente secado este pollo, fue enjuagado y secado. Y ahora vamos a vertirle la salsa soya y vamos a envolverlos con ella. Como puede ver, lo va a hacer de esta manera para que le cubra todo el exterior. Una vez el pollo bañado con la salsa soya, vamos a proceder a freírlo. En lo que el aceite se calienta, vamos a preparar el aliño que le adicionaremos a nuestro pollo frito. El azúcar, el ginger, la raíz del ginger, la cebolla verde. Bien, y le agregamos la salsa soya, el vinagre blanco, y el aceite de sésame. Y mezclamos. Y mezclamos y vamos a esperar. Este va a ser lo que le vamos a vertir a nuestro pollo frito. Y bien, una vez caliente el aceite, procedemos a freír nuestro pollo. Bien, y como ven, nuestro pollo está totalmente cocinado y vamos a proceder a sacarlo, picarlo en pequeños pedazos. Entonces, procedemos a agregarle la salsa que previamente habíamos elaborado. Y bien, esperemos que lo disfrute. Gracias por vernos y hasta un próximo encuentro. Gracias. 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 Gracias.